Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo con vosotros en el huerto un día más, pasando calor aquí en julio, el verano, y quiero enseñaros una cosita muy breve, quiero enseñaros las pocas plantas, unas poquitas plantas que hemos puesto de pepinos. El pepino es una planta muy fácil de cultivar, pertenece a la familia de las cucurbitáceas y quería enseñaroslo porque es una planta trepadora, el origen de toda esta familia está en los bosques tropicales en los cuales necesitaban crecer rápido, ir apoyándose, ir trepando por otras plantas para conseguir alcanzar la luz y así triunfar. De ahí viene su origen, son plantas que crecen rápido y que dan una cantidad de fruto, en caso de las calabazas, el melón, los pepinos como son estos, nos van a dar una cantidad de fruto. Este es más fácil que el melón, evidentemente el melón necesita un clima más cálido y aquí es más complicado. Nosotros lo que hacemos es, una vez que las hemos trasplantado, les vamos entuturando y poco a poco vamos haciendo que vayan creciendo hacia arriba, que es como es su hábitat natural. Hay otra familia, otra familia de las cucurbitáceas, que es un tipo de melón que también se da en el desierto. En los desiertos llueve poco, entonces este melón se queda la semilla latente durante años incluso, hasta que de repente llueve y cuando llueve crece rapidísimo, o crece rapidísimo y hace que los habitantes del lugar puedan abandonar los oasis donde habitualmente viven y con toda esa cantidad de frutas que hay pueden salir de esa zona y mientras dura la cosecha, pues siempre van a tener agua porque es una planta que acumula muchísima agua. Después, gracias a los animales y las personas que comen los melones y las semillas, pues ayudan a que se expanda, bueno, ayudan otra vez a que las semillas queden en periodo de latencia y hasta que no vuelva a llover, que a veces pasan años, pues ahí se queda. Es una planta que crece rapidísimo y es todo un espectáculo. Simplemente quería haceros eso. Aquí tenemos ya pepinillos, ya hemos recogido algunos. Aquí están, bueno, pepinos, que son pepinos. El pepino, pues bueno, se usa mucho para la ensalada, tiene unas cualidades muy buenas y, bueno, a mí me sabe a melón incluso. Y, bueno, pues fijaros, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco plantas y con estas cinco plantas tenemos pepinos para nosotros y para toda la familia, para regalar y para guardar y meter en conserva hasta el año que viene. Así que, bueno, simplemente quería haceros ese pequeño apunte para que veáis que también podéis cultivar esta planta. Gracias. 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 Gracias.